Entonces donde que tu vives que yo te quiero en camino un pedazo Mujer que yo te quiero en camino un pedazo Ay como que yo te quiero en camino un pedazo Un pedazo Ay yo tengo miedo que te atraguen y te quiten los zapatos Donde que tu vives que encaminaste un pedazo Y tu vives en el piantinio tu vives en el na Atención Raimel Para cuando vengamos Estamos activos Dímelo tu sabes quien esta sonando de fondo hoy Lo de lo mas duro El mayor Tu sabes que antes Vamos arrancando de una vez Atención Raimel Lo creenme esto De una vez tu sabes que El mayor clásico vuelve a sumar otro punto A favor a su carrera Y otro punto a favor para el género urbano Si si damelo de eso Es algo que yo lo sabía ya hace tiempo Si Pero Por respeto a la compañía Todavía no se había hecho público Esto el mayor clásico Es el primer artista urbano dominicano En ser la imagen oficial De la Persis Señor Que Pero bien Atención Raimel El mayor clásico A partir de esta noche Ya se hace público Es la imagen Principal De la Persis 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 Esa misma vaina Una marca tan prestigiosa Como la Persis Y Jota Si Reconocida mundialmente Claro que si En esta campaña En esta primera campaña Vemos al mayor clásico Junto Pero Al super deportista dominicano Félix Sánchez Pero bien Que está ahí junto con el mayor Todas las informaciones En mi Instagram Arroba Sosobrita Music Radio Podrán ver las imágenes Del mayor Félix Sánchez ¿Cuál es la otra que está ahí Que no conozco? Mira bien Mira a ver Raimundo Ese es Jhonny Estrella Ah Jhonny Estrella Me parece Se me parece a mí a Jhonny Mira a BJ Déjame Espérate Para que vean Para que vean la imagen Se parece a Jhonny Se parece Se parece Para que vean la imagen Pueden ingresar a mi Instagram Arroba Se parece Pero esa no es Jhonny Sosobrita Music Radio No es ella No sé quién es La joven Pero sí Sí conozco A ese gran deportista dominicano Félix Sánchez Que sale En la imagen La campaña llamada Rompe la rutina Señores De Percy El mayor clásico A la cabeza Que bien Que bien A la cabeza Y es un gran logro Para el género urbano Eso es verdad Eso es verdad Mucha felicidad No tanto para el mayor Y para su equipo de trabajo Sino Y para el equipo de trabajo Oye su equipo Para el equipo de trabajo Sino también Para el género O tú te sacaste ahora mismo Tú te sacaste No Y su equipo de trabajo Todo sigue intacto Todo sigue bien Gracias a las relaciones Con el mayor clásico Y la compañía Gran Velero Récord Tú sabes que siempre Sujan muchos comentarios Pero hay que dejar Cállate Ramón Hay que dejar Que las cosas Fluyan No ya lo hubiese hecho público Si no estuviera trabajando Con el mayor ¿Tú crees? Ocho muertos de risa Ocho millos de un guerrero Yo como quiera Dime rápido Rayo Yo sé como tú Tú eres un infeliz mijo Dios Ya es No lo sé No lo sé No se recordó No se recordó De la regla Ah sí Cero bullying en el aire Para yo En el aire Todavía ahora Cuando cerremos el micrófono Así que señores Mira Este paso De El mayor Con la Pepsi Bueno Una muestra más De cómo está la música urbana En República Dominicana Sosó Que las grandes marcas Se están burteando A A ser representados Por Imágenes urbanas Así que Eso está bien Desde hace Desde hace ya Más de Dos años Me parece Cuando inició Todo esto Con el poeta callejero En una marca Con la Viva De No iba a decir la marca Pero está bien Con Viva Bien Sin nada Así que Ojalá Otras grandes marcas Mundiales Sigan sumándose Ojalá La Coca-Cola Otro tipo de marcas Se sumen Y Acaparen Caten Figuras urbanas Para Mételo un sprint Mételo un sprint Mételo un sprint Mami Ponga por Igualo Pecho 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 Para arriba y para abajo del pesco.